Los números son números, son muy fríos, son muy fríos. ¿Qué estamos acá con la cola, sol? ¿Qué vamos a ver? Claro, la mayor es de todo el mundo, por eso te digo, la mayor es de todos. Frecha la hace el sol como nosotros. Bueno, ¿para qué la cambio? A mí me complicó la vida, yo no lo conseguí. ¿Con afinación abierta? Sí. Ahí estábamos hablando de cojo, para tanto no me... Viste, yo soy... Pero un día bajás el la, vas a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿No pudiste? Se me trabó ahí en el tercer cambio, no. No, no, Iván, hay que acostumbrarse. Pero bueno, no, anhelo, me gustaría en este momento, bueno, grabar discos, ese es un anhelo, pero es un anhelo que se hace realidad porque ahora los podemos grabar casi en las casas, ¿viste? Está bien. En la casa de él, que es donde ensayamos con Miles, son nosotros dos. Se manejan las placas de audio. Hay una ferretería ahí ya de micrófonos, en mi casa yo también tengo y grabo muchos temas de lo que subimos a las páginas están grabados ahí, viste por supuesto que si querés grabar algo super pro tenés que ir a un estudio y grabar en cinta, yo qué sé todo bien, pero convengamos que el rock a veces yo, digo, estamos en una época digital entonces las grabaciones son muy buenas y donde también yo, desde mi punto de vista hay todo un chamuyo con la masterización y todo que de última, cuando Mori fue a grabar de nada sirve, le dijeron, loco, quedan 15 minutos era un micrófono así como este metió 7 minutos de nada sirve y pasaron 40 años y se sigue o sea, hay un chamuyo y hay algo cierto en la calidad del sonido, hay mucha mentira también con el mastering que te saca que te pone, hay discos viejos de banda que dice escuchar alto volumen, no están masterizados si, es así, bueno, pero igual, mirá, si hay lo importante es que haya una melodía o una buena canción o una buena idea, eso es inoxidable al tiempo más allá de la si te ha agradado bien o mal, si vos tenés una buena melodía, no pasa de moda, digamos está ya queda, ¿entendés? y eso es a lo que apuntamos nosotros y aparte, ya te digo se trata de compartir y de tocar de compartir la música con otros músicos el otro día nos tocó de, estábamos probando sonido en una fecha que hicimos Miles Milano y, ¿quién más era? Miles Milano y la banda de Juan Pablo ah, y la banda de Juan Pablo ah, y la banda de Juan Pablo el 22 y en un momento nos pusimos a zapar en la prueba de sonido y ponerle él estaba tocando el bajo Francisco tocaba la batería yo tocaba la guitarra y se dio, ¿entendés? y después el Milano se subió a tocar y un amigo del Juan se subió a tocar la batería que ni lo conocía Francisco el piano y yo la guitarra y se dio, ¿entendés? como una zapática si uno comparte entonces, a eso me refiero que aparte de tocar en tu banda está bueno poder abrir un poco la cabeza y, ¿viste? tocar con todos ¿entendés? sí, está buenísimo compartir eso es un momento que está buenísimo sí cuando lo vivís el músico a veces tiene eso de futbolista ¿viste? que el futbolista comparte también puede ir a entrenamiento de un equipo pero después tiene ganas de jugar con los amigos ¿viste? también es un poco así es así tenés tu banda pero también a veces te invita a fulanito pero yo voy de búsqueda siempre uno va aprendiendo constantemente, ¿viste? eso es lo bueno que tiene la música no se termina siempre en la banda ¿viste? eso y el compartir se puede abrir un poco la pelota y el disfrutar siempre digo yo cuando uno disfruta ¿viste? tiene otro gusto las cosas sí Coda ¿con qué temita? hacemos uno que se llama videos videos bueno chicos acá siempre les digo afina las orejas porque acá están los chicos siempre les digo afina la guitarra primero un poquito ahí va en un sueño quizás si pudiera volver a soñar sin fallar que soy joven y limpio otra vez a empezar a cambiar sin tener que matarme por dentro por dentro después ¿cuánto querés? debatir se hace tarde me tengo que ir a soñar sin parar que soy joven y limpio otra vez a pensar y sentir que al final este año es para mí es para mí es para vos solos contra todos y t Gracias por ver el video Bueno, este ya te digo, es un tema que en una época se lo muestro a Francisco y le digo, bueno, ¿les gustan los pibes? Sí, bueno, cantalo vos, le digo, Fran, no me dice, cantalo vos, tú. No, le digo que sí, que no, que sí, que no, al final lo canté y lo terminamos tocando en un teatro, después ahora no lo estamos tocando tanto y le digo a él, ¿te gusta? Bueno, vamos a tocarlo. O sea, si el tema no tiene, o sea, me refiero a que, claro, las melodías son de todos. Ahí está. Coda, escúchame, alucinaste esta película, vas en el desierto del Zara con tu camello, se te muele, quedaste ahí al lado de un lago, ¿sabés que te van a venir a rescatar dentro de un año? Sí. No sé, para comer hay unas bananas, unos copos, pero te encontrás con un grabadorcito solar ahí con tres compas, ¿qué tres compas te gustaría que te acompañe ese año ahí? Ahí, es una pregunta difícil, ¿eh? Sí, para eso estudiamos. Claro, no, para la tele te tiraba grande así uno la piensa. Me dejaste en el desierto con el camello ahí, perdido, sin nada, no hay una... No, no, hay dos palmeras, tenés que agarrar dos hojas y querés hacer algo raro, pero tenés el tocadito ahí, claro, tres discos. Bueno, alguno de los Beatles, uno de los Rolling Stones, digo cuál, no, ya no es necesario. A ver, decí uno de los estos. Yo diría, en este momento... Más me dicen el disco, yo digo cómo se va a levantar, a ver. En este momento Some Girls tendría yo. Some Girls, él levanta bailando. Claro, va a la plaza. Y de los Beatles, el Rubber Soul, o el álbum Blanco, son todos buenos. Y ahora, y uno más moderno, uno de Julián Casablanca, que es el de Strokes, que sacó un disco solista. ¿Y vos, Ramiro? Y podría ser uno también, uno de los Beatles. Si por ahí estás cerca, pedí otro. Uno de vos, Marley, que nos pusiste, un Cachafire, algo así. Cachafire, un tito de Beatles. Y un Sticky Fingers, un Sticky Fingers. Sticky Fingers, ¿sabes? Claro, Sticky Fingers bien le vienen acá. Y yo te me llaman ahí, sí, sí. Ah, sí, viene, tenés que llevar. No, yo no sé. ¿Te vas a registrar los tres temas? Sí, por ahí me llaman ahí, sí, sí, este, no hay comedio. No, 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 claro. Pero no podés, estás un año solo. Bueno, está bueno. Escuchame, ¿hay algún músico vivo o muerto que te gustaría haber hecho alguna canción con él? Mirá, me gustaría tocar con David Le Bon, porque ya hubo una oportunidad ahí, porque Francisco tocó y me dijo que está todo bien y que se sube a tocar. O sea, porque hay músicos, me gustaría tocar con Robert Smith de The Cure, pero no, 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 es difícil. No, no, ¿por qué? No, no, bueno, pero está más lejos. David Le Bon está acá, está cerca. Hay que soñar. Y se sube a tocar, porque hay gente que no se sube a tocar. No, como tocar me gustaría... Por ahí va a andar la onda. Zapar, zapar con él, porque me gusta como toca, me encanta como toca, ¿entendés? Está bien. De los violeros que hay en este momento, de los históricos vivos, es uno de los que más me gusta. Siempre fue bastante rockero. Y mollo, y me gusta como violero mollo. ¿Moyo te gusta? Sí. ¿Es uno de los violeros que te gusta? Sí. Y a nivel norteamericano, americano, inglés, ¿tenés alguna influencia alguna en especial? De todos. Porque viste que, qué sé yo, a mí siempre me preguntan... Harrison, Richard, Hendrix. No, es Richard, a mí me encanta. Sí, es lo más. No, porque aparte es un gran compositor, no es nada más guitarrista, tiene un millón de canciones compuestas. Hendrix te gusta mucho la... Sí. Es ese que cambió en realidad. Espuso opinión. Ese es el que cambió el sonido de la guitarra. Yo opino lo mismo. Más que nadie, más que ninguno. Chuck Berry metió un cambio y este nico lo mandó. No, 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 Jimmy Hendrix es el único que cambió realmente la... Ah, sí. Con tres discos nada más, porque se murió enseguida. Y fue el que cambió la forma de ver el instrumento porque lo transformó en otra cosa. Aparte de tocar la guitarra, hacía sonidos de aviones, qué sé yo. Sí, sí. Y con menos que no había los aparatos que había ahora. Claro, hoy día te parece... Hoy día me empezó a incursionar en eso. Ahora tenés una pedalera con 10 millones de... E igual no pasa... No, no, no. Y no llegás. Claro. Él tenía la chispa. Sí, sí. Sí, el otro día me pasó casualmente cuando fui a ver a J.C. Smith, que me sorprendió acá, que tocó en autopista. Es el batero de Jerry Lewis y tiene una forma de tocar en los norteamericanos, los ingleses, las guitarras que... No sé, porque estaban tocando todos con el mismo equipo. Y se subió el chabón y... No, él tocó, después dejó y se tocó unos temas de la batería y también cuando vino Jimmy Rip, no sé qué pasa, digamos que tendrá otra escuela, porque acá hay muy buenos músicos, a veces lo que cambia... Yo toqué con ese, con Jimmy Rip. Sí, ¿no? Sí, nos encontramos una noche en un camarín a las 4 de la mañana, estábamos por tocar con Juana y vino, nos pusimos a hablar ahí un rato en inglés y tocó, viste, ni los acordes, le dije, es como un rock, viste, primero, se subió y tocó. Es grosso. Así. Y le gusta Argentina porque acá, viste, hay cola. Sí, se quedó bien. Se quedó bien. Se quedó bien. Se quedó bien. Bueno, está por ahí, bueno. Ahí cerquita del Mister John, eh. Sí, sí, anda con Juanse, con... Y sí, debe andar por el buen camino. Anda por el buen camino. Juanse dice que ahora está con la iglesia. Viste con la iglesia, loco. Sí, sí. Sí, bueno. Está bien. Después volvió, hizo toda la vueltita. Claro. Ahora empieza otra vez. Que no empiece de vuelta. No, no, bueno, cada uno hace lo que quiera. Sí, lo que se puede, lo que se puede. Está bien, está bien. Juanse, te mandamos un saludo. Sí, no, no, solo gran compositor. Seguro que nos está viendo el programa. Grandes temas, seguro. Porque está todo prendido acá, encima de la roca.